Argentina no pudo con Alemania en los penales y se quedó sin final en el Mundial Sub-17. El seleccionado de fútbol Sub-17 de la Argentina perdió hoy ante el de Alemania en definición con tiros desde el punto penal, tras igualar 3 a 3 en los 90 minutos en una de las semifinales del Mundial de la categoría que se desarrolla en Indonesia. El partido se jugó en la ciudad de Suracarta y los goles de Argentina fueron convertidos por Agustín Ruberto a los 36, 45 y 90 minutos, mientras que para los teutones marcaron Paris Brunner a los 9 y 58 minutos y Max Muerstedt a los 69 minutos. Alemania jugará la final el sábado próximo a las 9, hora de Argentina, ante el vencedor de la semifinal, que protagonizarán Francia y Malí también en Suracarta, mientras que el equipo albiceleste lo hará el viernes en el mismo escenario, por el tercer puesto. Estoy muy orgulloso del grupo de jugadores, del equipo. Los chicos dejaron todo a pesar del resultado. Pero esto es un fútbol. Y nos ganaron en los penales, dijo Diego Placente, director técnico de la Sub-17. ¡Qué orgullo verlos jugar! Todo un país detrás de ustedes. Han dejado un hermoso mensaje. El resultado es lo de menos. Lo más importante es cómo representaron al país y cómo se comportaron en la victoria y en la derrota. Destacó Lionel Scaloni.